Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Las acciones de castigo por la represión desmedida ejecutada por Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la ciudadanía nicaragüense no paran. El 24 de octubre, Suiza decidió renovar el combo de sanciones contra 21 operadores orteguistas y tres instituciones gubernamentales. El gobierno de Suiza renovó este martes 24 de octubre las sanciones impuestas a 21 funcionarios y tres instituciones de la dictadura Ortega-Murillo. Con este anuncio, el Departamento Federal de Asuntos Económicos del país europeo cumple tres años continuos enrostrándole a la tiranía de Nicaragua que sus atropellos a la democracia y las libertades públicas están en el ojo de la comunidad internacional. Suiza impuso sanciones por primera vez contra la administración orteguista el 24 de junio de 2020. Argumentó que las medidas se promulgaron debido a la continua perturbación de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en Nicaragua. Los llamados opositores por pedir más sanciones contra Nicaragua y el gobierno de Nicaragua en legítima defensa sabe responder y hace lo que en soberanía debe hacer para evadir las agresiones porque esos son contra su pueblo y su integridad territorial. En la lista negra aparecen Rosario Murillo, tres de sus hijos, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, la fiscal general Ana Julia Guido, asesores presidenciales y el jefe de la Policía Nacional y consuegro de la pareja presidencial comisionado Francisco Díaz. Infamia, esas calumnias, esas invenciones de mentes enfermas, como hemos dicho, cuando son demonios y aquí trataron de imponer un plan diabólico. Y las tres entidades sancionadas son la Policía Nacional, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos del Cor y el Consejo Supremo Electoral, ese último señalado como el responsable de los fraudes y de certificar las turbias victorias del matrimonio en el poder que mantiene contra las cuerdas a los nicaragüenses. Departamento de Estelí, municipio de Estelí, Alianza Frente Sandinista, 32.088 con el 74.79%. Departamento de León, municipio de León, Alianza Frente Sandinista, 53.260 para el 77.41%. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Suiza renueva sanciones contra el régimen de Nicaragua. Rosario Murillo permanece en la lista negra. Marlin Balmaceda contactó con opositores que se encuentran en el exilio, quienes exponen la importancia de estas sanciones y las implicaciones que derivan de que tanto la Unión Europea como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Suiza estén en una misma línea de exhibir la represión que imponen los Ortega Murillo en el país. Las malas noticias de las que evitan hablar Daniel Ortega y Rosario Murillo no dejan de llegar. La persecución contra la Iglesia Católica, sobre la que recae una extraña investigación sin fundamento legal y el encarcelamiento del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, así como la desnacionalización de más de 300 nicaragüenses y la negación de la entrada a su propio país a decenas de nacionales, le está pasando factura a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y esas acciones, entre algunas, siguen colocando en el foco del mundo a la dictadura de Nicaragua. El escenario en la nación centroamericana no es óptimo y el Departamento Federal de Asuntos Económicos de Suiza lo tiene en cuenta. Por eso, decidió renovar sanciones contra 21 funcionarios de la tiranía, empezando por Rosario Murillo, y también castiga a tres instituciones, el Consejo Supremo Electoral, del COR y la Policía Nacional, el principal brazo en la represión dirigida por el Estado. El círculo de sancionados ha crecido desde 2020, cuando por primera vez el país europeo impuso esas medidas, que los Ortega Murillo intentan minimizar, pero que realmente le hacen un grave daño a su administración. Explica Enrique Martínez, líder universitario y vocero de la plataforma Unidad por la Democracia, quien se encuentra exiliado en Costa Rica. Martínez reconoce que cada uno de los actos perversos de la administración de turno van sumando en negativo ante los gobiernos democráticos. Creo que la posición de Suiza de renovar el paquete de sanciones en contra de Nicaragua no está desapartada con la preocupación de la Unión Europea sobre la crisis de Nicaragua, donde ya sabemos el tema represivo, la persecución a la Iglesia Católica, que vulnera el derecho a la libertad religiosa, la censura, que vulnera el tema del derecho a la libertad de expresión, y también se suman dos agravantes más. El tema geopolítico de las relaciones que ha establecido Nicaragua recientemente con Rusia, China, Irán, Palestina, Corea del Norte, y la cuestión migratoria, que Nicaragua está nadando contra la corriente de las valoraciones regionales sobre este tema, y está utilizando el país como un escenario para movilizar migrantes para Estados Unidos. En la lista está la vocera gubernamental y la segunda al mando de Nicaragua, Rosario Murillo, junto a tres de sus hijos, Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo. No faltan los altos comisionados, empezando por el jefe policial, Francisco Díaz. Igualmente está Ramón Avellán, Luis Pérez Olivas, Juan Valle Valle, Justo Pastor Urbina y Fidel Domínguez. Todos son artífices de la represión de 2018, que se ha extendido durante cinco años. En esa misma línea aparecen los magistrados Lumberto Campbell, Brenda Rocha y Cairo Amador, a quienes la analista política y una de las nicaragüenses a las que Ortega le eliminó su nacionalidad, Alexa Zamora, considera fichas en el esquema de violencia ideado por el Ejecutivo. Las personas que figuran en esta lista son personas que han sido identificados plenamente como los ejecutores de violaciones a derechos humanos en contra de la población nicaragüense, asimismo como operadores necesarios de la represión, es decir, cooperadores necesarios para la comisión de estos delitos y violaciones a derechos humanos en contra de la población nicaragüense. La postura de Suiza lo que hace es reforzar las declaraciones que ya dio al emitir estas sanciones con respecto a dos cosas, su compromiso con los derechos humanos y el desarrollo de Nicaragua y por otro lado también a la postura común de los países miembros de la Unión Europea. Mientras, el vocero de la Unión Democrática Renovadora, Luis Blandón, ve en esta renovación de sanciones un ejemplo vivo de que la opresión en Nicaragua es imparable y va afectando tanto a los ciudadanos que están dentro como los que están fuera del país. Suiza renovó por un año más las sanciones a los 21 funcionarios y a las tres instituciones de la dictadura en Nicaragua porque va en la línea con la Unión Europea que recientemente también las renovó. Esto responde a los hechos de las violaciones de derechos humanos y el socavamiento de la democracia. Para nadie es un secreto que Ortega sigue reprimiendo, sigue exiliando, sigue encarcelando a los nicaragüenses. Entonces, la comunidad internacional está al pendiente y está atento que no ha existido ninguna apertura mínima para el respeto a los derechos humanos de todas y todos los nicaragüenses. Los asesores presidenciales tampoco se salvaron y prevalecen en el combo de sancionados Néstor Moncadalao y Bayardo Arce. También está la fiscal general Ana Julia Guido, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos, y la directora de Telcor, Naima Díaz, hija del jefe de la policía. Cuando volvamos, hablamos sobre las afectaciones directas que dejan estas sanciones a la dictadura nicaragüense, que en el caso de Suiza hasta le bloquean el traslado de dinero en un país que aún conserva la fama de ser un paraíso fiscal. En segundos regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Hoy estamos abordando la renovación de las sanciones de Suiza contra el régimen orteguista, noticia que se conoció el 24 de octubre. Esas medidas en este particular no solo afectan la congelación de activos y la prohibición a los ciudadanos y empresas de Suiza a poner fondos a disposición de los enlistados o las instituciones, sino que también impiden que los tachados de corruptos o violadores de derechos humanos resguarden su dinero en Suiza. Estas personas han sido parte de círculos corruptos y no solamente de círculos corruptos, sino los responsables de la represión que se vive en el país, incluso crímenes de lesa humanidad, que ya han sido detallados por múltiples informes internacionales, entre ellos de la CIDH y el Grupo de Experto Independiente de la ONU, entre otros, que han valorado la crisis y documentado la situación de Nicaragua y que han expresado esos grados de responsabilidad de estas personas. Creo que las principales implicaciones son económicas. Suiza es conocido como un país donde efectivamente hay una mayor facilidad en la parte de mover capital, en la apertura de cuentas bancarias. Y creo que esto, pues para Ortega y todos sus allegados y todas las personas vinculadas con la estructura del FSLN que salen en la lista de sancionados, le vienen a complicar, porque nadie desconoce que uno de los principales objetivos de estas dictaduras es enriquecerse ilícitamente. La lista de los 21 la completan el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, Luis Ángel Montenegro, titular de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, y Sonia Castro, exministra de Salud. La oposición ve positivas estas sanciones, porque el foco de la realidad nicaragüense se mantiene en el mapa de la comunidad internacional. Estas implicaciones demuestran que Ortega está aislado, Ortega está solo y la comunidad internacional sabe lo que está pasando en Nicaragua. Por lo tanto, siguen actuando de manera clara y contundente para meterle presión. Es una manera de demostrar que la comunidad internacional está respondiendo de cara a la demanda que se le ha solicitado, pero principalmente por el gran irrespeto a las institucionalidades y el retroceso a los derechos humanos que existen en Nicaragua. Las sanciones van a venir a golpear esas estructuras del poder que sostienen a Ortega. Hay que también considerar que la dictadura en estos momentos está pasando un momento bastante complicado, yo diría de desconfianza, de implosión interna, que a diferencia, y tengo que señalar así, de la oposición que traslada su conflicto a lo externo, la oposición trata de aislarlo al conocimiento público. Suiza no es el único país que ha sancionado a la dictadura. Estados Unidos encabeza esas medidas, seguido de la Unión Europea, o sea, un bloque de 27 países. Está también Canadá y Reino Unido. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulosesenta y seis punto com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.